Mire, la siguiente declaración también está de no creerse. Por eso estamos, pues bueno, como estamos. Alicia Vázquez es la responsable de la seguridad en Morelos. Descubrió el hilo negro. No ha podido combatir la delincuencia en las carreteras. ¿Por qué cree? Por culpa de usted, por culpa de los ciudadanos. Sí, porque la gente llama a la policía después de los robos. Fíjense, yo siempre he sido muy pendejo y antes de que me roben, pues no puedo llamar a la policía porque no sabía que me iban a robar. Walter Mercado, en su momento antes de morir, porque creo que ya murió, él sí lo hacía, porque él ya sabía, ¿no? Pero por eso los delincuentes escapan. A ver, si a usted le van a robar, háblele a la policía antes de que lo roben. ¿Cuánto tiempo? Hable usted entre 15 y 20 minutos para que alcancen a llegar antes, ¿no? Por favor, para que les dé tiempo, porque luego están ocupados, ¿no? Pero, y si no, háblele a su médium de confianza y dile, oye, hoy me van a robar. No, hoy no, entonces hoy no le habla a la policía. Si le dice que sí, en chinga. Y nuestro problema tanto de Temisco como de Cuernavaca es que los elementos operativos son llamados posterior al robo y eso a ellos les permite diluirse, se separan, a veces van dos, se separan y se van en puntos opuestos, algunos a Altapalmira y otros se suben por la parota hacia la autopista. Les hable, es que usted es el culpable. Hábleles antes y además si se ve que se los... Eso de que huyan los ladrones, también usted ladrón tenga responsabilidad. Si va a huir, váyase los dos juntos, ¿no? Para que no tenga problema la señora, ¿no? Y los puedan encontrar porque eso de separarse y se van, jalan para un lado y el otro para el otro. O sea, si Cantinflas viviera, de verdad, esta señora estaría en una película. De verdad, o sea, es increíble. Y usted se pregunta por qué nos está cargando el carajo. Pues bueno, si es la responsable de la seguridad, pues ya. Pero ya lo sabe, quiere usted prevenir el delito, cuente con un médium que le diga que lo van a asaltar. Pero bueno.